Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara. Como siempre, le dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que estén pasando un feliz jueves, que disfruten al máximo, le saquen provecho. Y pues bueno, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de un joven, un muchacho colombiano de apenas 23 años, que pues lastimosamente cometió el error de su vida. Resulta ser que este joven estaba de fiesta en su casa, con su familia. Y pues como ustedes saben, no hay personas que lastimosamente no saben controlar sus tragos, no saben controlar sus impulsos. Y este joven se había tomado pues más de la cuenta, había bebido más de la cuenta. Y empezó a discutir con sus seres queridos, empezó a alegar con ellos, este muchacho Luis Fajardo. Y en la discusión que tuvo con ellos, verdad, en un momento él dijo, me voy de la casa. Tomó las llaves del carro y ya se iba, pero como estaba borracho, la familia de él trató de impedir que se fuera manejando y lo abordaron. Cuando le cayeron para que no continuara con esa idea, el joven se puso un poco violento al punto que la policía, perdón, que tuvieron que llamar a la policía. Obviamente no tardaron mucho tiempo en llegar. Claro, ustedes saben que aquí en Estados Unidos usted llama al 911 y es cuestión de, bueno, salvo las excepciones, por ahí he escuchado que en D. Cald y otros condados, pues la policía es negligente definitivamente, pero por lo menos en localidades como Winnett, en localidades como Brookhaven, Chambly, ciudades así, tal vez no muy grandes, pero sí con una autoridad deseficiente, la policía llega rápido. Y llegaron súper rápido y cuando encontraron, llegó un oficial grande, fornido, que es el triple del cuerpo que Luis. Y cuando llegó el policía, Luis le vio que coincidía con la ropa que habían descrito y le indicó que levantara sus manos, pero Luis se empezó a comportar de una manera hasta cierto punto también agresiva con el oficial. Y terminó, pues, el oficial de una vez terminó abalanzándose sobre él, le pegó un puñetazo en la cara y como el tamaño del oficial y Luis ya en onda con sus tragos, Luis se desplomó, cayó al piso y el oficial se le tiró encima y le pegó varios golpes más en la cara. Al final Luis quedó bastante golpeado, con golpes severos en el rostro y con, literalmente, no, o sea, apaleado. Y después de esto, pues, la familia consideró de que había algún tipo de abuso policial. La familia creyó que el policía se excedió, pusieron una querella y toda la cuestión, pero no procedió mucho y, de hecho, esa fiesta familiar terminó tan mal con el arresto de este jovencito, que ahora, pues, lo acaban de encontrar culpable del cargo de agresión simple. Y, pues, es un delito menor, pero va a pasar un tiempo en la cárcel. Todavía estamos a la espera que nos diga más o menos el tribunal cuánto tiempo el juez va a determinar, pero sí pueden ser varios meses en prisión. Este, obviamente, pudo haber sido peor, ¿no? Gracias a Dios que, bueno, hasta ese momento, cuando a él lo apalearon, él quedó con el rostro bien desfigurado, los cachetes inflamados, quedó con los ojos moreteados y, por todos lados, lesiones en la cara. Los padres temían que se había, que le hubieran quebrado la nariz, pero afortunadamente no fue así. Bueno, mi gente, cuídenseme mucho. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Aquí estoy, ¿verdad? En el hospital de niños en Atlanta, atendiendo una situación familiar. Y, pues, bueno, ¿no? Pronto les daré más detalles. Cuídenseme mucho. Hasta pronto y que Dios me lo bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí. 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 Gracias.